Vale, ¿vas tú? Sí No pe Snap No, 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 la saco ¡Ojo! ¡Qué golazo, chaval! ¿Has visto eso lo que he hecho? Eso, mira, 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 mira He saltado ahí He controlado ahí Buah, chaval Ya casi profesional, ¿eh? Voy yo No me jodas No me jodas No, no, que la meten, ¿eh? La meten ¿Qué clase de vuelta has dado para arriba ahí, para qué? Pues yo qué sé Mira, no, ahí está ¿Y tú? Oh, qué bien como profesional Dale, dale, dale Uh, golazo Golazo Joder ¡Golazo, joder! Buena Buen rebate ahí No sabía si quedarme atrás o ir Es que la estaba viendo muy clara, ¿sabes? ¡Tarán! Estás tú Vale No sabía que estabas detrás Hasta clip y todo saque No me jodas O la lobby cultal Gracias, tío, hombre ¡Uy! Hasta clip y todo Qué grande Porque no se va a volver a... Se puede jugar Señor Wanted Se puede jugar ¡Uy! Pero, ¿qué me pasa, tú? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Mira Mira De ladito Agrégame, señor Wanted Mira Y te... Twitch Y te... Screw you Ahora te lo pongo otra vez No me digas No, 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 no Va La ha cagado él La ha cagado Mierda Eso, el gol Casi Casi lo saco, tío Casi lo saco Y Y Screw you Ahora me llega la solicitud Y te acepto ¿Tienes... Eh... Discord? Wanted Eh... Voy yo Venga No Uf Mamá Me piro de aquí A la portería Se la pasa Bueno, esta es tuya Te la han dejado a huevo Lo ha levantado el tío Venga, tuya Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Dios! ¿Por qué? ¿Por qué la tocaste? Que no llegabas ni de coña Si has volado ¿Que sí? Que sí que llegaba Mira, otra vez Llegaba Claro, sí He hablado contigo Varias veces Ah, vale Es que no sabías Si eras tú ¿Sabes? Uy, Dios Pues entra ahí En el canal principal Y ahora te Paso por aquí No sabías Es que como la gente Se pone casi los mismos Nombres a veces Tío Me lío Y como más preguntas Si se puede jugar ¿Sabes? Digo Pues lo mismo De nuevo ¡Ay! Dios Si me destruye No, tío Mamá Llego a la pelota, tío Esto solo van a destruir Mira, esto es un golazo Ahora me pasas El código de amigo Que no El código de amigo Que no me sale ¿No te salgo? No jodas Entra en Discord Si querés ¿Cómo es lo del código de amigo? Uy, pero ¿qué haces? Que es para el otro lado Macho Pero, macho Uf, suerte que lo ha fallado Dios La tenía yo ¿Sabes? A lo tienes de Epic ¿No? Sí, de Epic Va A ver si entra esto Coño Vale Ahí te la he puesto buena ¿Eh? Sí, del Epic Del Epic Del Epic Uf, 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 uf A ver, para donde sale esta Ah, muy bajo Quédate ahí Quédate ahí No salgas No salgas Ala Toma el porculo No, ahí me destruye Es que solo van a destruir Tío, esta peña ¿Dónde se pone ahí Denunciar Al jugador? A tomar por culo Te dejo un momento Que me llama un cliente Venga Señor Wanted No estabas en el Discord Entra en entrada principal Y Mierda Y te muevo Winner Gua, chaval Ha sido buenísima esta partida Ha sido muy buena Solo quería recordaros Que por ver mi stream En Twitch Ganaréis unos puntos Llamados Cerebros Que podréis intercambiar Por Steam Case Que por cierto Los puntos solo los ganaréis Si estoy en directo Offline No sirve que estéis Y bueno Estos son los juegos Que podréis ganar Todos estos de aquí Por ejemplo Tenemos el Warhammer El Atlatch Killing Floor 2 Y etc Y todos estos Y más que podré Ir añadiendo Mientras se vayan acabando They try to kill me When I fall back I crack the scots With a baseball bat The justice Will never make this right I need to run And stay I